No me voy a alargar, no me voy a alargar. Muchas gracias Jorge, muchas gracias Gorka, muchas gracias a Cambio 16 por este premio. Es un premio como a los viejos roqueros, ¿no? Es un viejo a la edad. Yo ahora estaba recordando los tiempos en que empezaba, era el año 1973, cuando en una delegación de un periódico en Albacete, era la delegación del diario Pueblo, el de Emilio Romero, y empecé a informar, empecé a trabajar en periodismo. Informé de muchas cosas buenas y de muchas cosas malas, porque sí, informé también de terrorismo, y recuerdo con horror, la verdad, la mayor parte de aquellos atentados, otros no los tengo tanto en la memoria, pero hay uno que sí recuerdo, y cuando hablo con Gorka, pues no lo puedo evitar, me acuerdo de la imagen de Gorka en aquel atentado, y cuando lo veo tan guapo como está ahora, pues me alegro sinceramente, me alegro muchísimo. Y te lo agradezco doblemente que hayas pensado en mí para este premio. En mi trayectoria, que le debo todo a la gente que me ha ayudado, desde aquel primer papelito de un director de una delegación de un diario en Albacete, fue allí, hasta el trabajo de mis compañeros hoy de Telecinco, y los compañeros que he tenido a lo largo de mi vida, lo agradezco todo muchísimo, pero en mi trayectoria, la verdad, con todos ellos, como una especie de consenso real, hemos intentado la búsqueda de la verdad, y hoy estamos en eso también, en la búsqueda de la verdad, con muchísimas dificultades, porque alguien ha hecho alusión a las fake news, y es verdad, cuando se lanza una fake news y la reciben 2.000 millones de usuarios, qué difícil es contradecir la mentira que hay incluida en esa fake news. Es decir, hoy los periodistas tenemos un doble trabajo, informar y a la vez sacar lo que hay de mentira en aquello que nos envían, dando información, contando la verdad de las cosas. Y hay otra cuestión, me alegro mucho de haberte escuchado, creo que es lo mejor que ha pasado en la historia, es decir, ha garantizado muchísimos años de paz, de seguridad y de progreso. Bueno, seguiremos luchando, luchando por buscar la verdad. Un abrazo muy fuerte, Leopoldo, también para tu hijo y para todos los venezolanos, y en esas estaremos, con el apoyo de mi equipo en Informativos Telecinco. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes.